Lo que le quiero decir es esto, muy cortito, porque le pasan cosas aunque no quiera, porque el Everest fue al Everest, pero esto es, te tomaste un avión y ¿quién te tocó bailado? Es espectacular, esa es cortita, esa no voy a un corte, por favor. Tenía que ir a Salta, a Jujuy, a hacer... ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes perfecto de lo que le está hablando? Tenía que ir, no, no, que esto no. Me iba a Jujuy a hacerte algo. Quiero ser Facundo. Entonces me iba a hacer el unipersonal, y entonces cuando llego al avión, eran como hooligans que se iban a subir al avión, y digo, ¿qué pasa? Y toda la fila, en todo el aeroparque, y todo el avión, toda la gente que se iba en ese avión a Jujuy, estaban yendo al recital del Indio Solari en Salta. ¿Te tocaron tu avión? Sí. Sí. Entonces me siento, y digo, ¿qué pasa? Y todo el avión iba, y eran todos, 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 hasta los pilotos iban al recital de Cosmos. Bueno, me siento, y me habían sentado en el cosito de adelante, la producción me había dejado de ir adelante, entonces me siento ahí. Y estoy sentado, y nadie adelante. Ni siquiera los que viste que... No, no te puedo. Te cierran la cortinita. Cierra la cortinita. No puede ser. Cierra la cortinita. No puede ser. Pero para, Facundo, para. No nos humillen más. Ya, cierran la cortinita, cierran la cortinita, empiezan a pasar solos, empiezan a pasar el anuncio, bueno, y ahora... Rami Malek. No. El Indio Solari. Obvio. Espectacular. El Indio Solari del lado tuyo. En la otra ventanilla. Wow. Solos. Con un señor que él venía. Entonces miro así, miro cámara, y hago el boludo. Miró cámara. Claro, en todo el avión iba a ver el chabón, pero no sabían porque lo hacen estar último, porque si no se arma un quilombo barba. Claro, imagínate. Y las azafatas habían dicho específicamente que nadie pasara el baño adelante porque tenían el baño de atrás para ir, o sea, lo habían dicho, lo habían dicho. Sí, sí. Entonces miro así, mira, cabeceas, cabeceas. Oh, Dios mío. Me quedo ahí, y de golpe, alguien no escuchó a la azafata, abre la cortina. ¡No! ¡No! Pasa al baño. Pasa al baño. Por favor. Vos, para más me imagino, en un avión, 10.000 metros de altura, que te piden... ¡Eh, muchachos, estás Facundo Arana! ¡Claro! ¡Vamos al corte! ¡Vamos al corte! ¿Qué pasó? Vuelve, y yo cuando miro veo, y vuelve y veo que hace... ¡Tuc, tac, tac, tac! ¡No! ¡Lo vio! Y sigue. Y yo digo... ¡Cagaba! ¿Viste la película de la de Brad Pitt? La que están en el avión y se empiezan a escuchar... ¡No, no, no, no! Y viene, y la azafata aparece, abre la puerta, se abre la puerta y dice... ¡No, no, 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 para más! ¡No, no, no, no! ¡Pobo, pobo! Pero pará, cuando vos en el avión no tenés a toda la gente sentada... ¡No, no, no! ...y todos de golpe se paran porque quieren ir a... ¡No, es un problema! ¡Olvidate un problema! ¡El avión hace así! Bueno... ¡No, no, 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 no! ¡Eso dramático! Sí, pero acá la anécdota, independientemente de cómo hicieron todas esas, toda la tripulación del avión que estuviera increíble... ¡Para parar a la gente! ¡Doscientas, cincuenta personas! Sin retar a nadie, ¿eh? Sin retar a nadie, les explicaron... Bien, tranquilos. Lo miraron al chabón y este señor hizo algo que yo no me voy a olvidar nunca. Se hizo cargo de quién era, se hizo cargo de qué estaba haciendo ahí y atendió a todo el avión de punta a punta. Y se habla mucho de la fobia que él puede tener, ¿sabés qué? Yo lo vi, estaba sentado ahí. ¿Sabés quién era el fotógrafo? Vos. Vos. ¡Qué bueno! Y quiero decir algo, para que... Porque uno dice, es mentira lo Facundo, es mentira. El documental del Indio Solari, el indio lo cuenta. ¿En serio? Cuenta esta historia. Yo no lo conté, 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 no lo conté. ¡Doscientas cincuenta fotos!